Bien, finalmente volvieron a cantar las aves al interior del Mercado San Juan de Dios. Esta familia tiene más de 30 años dedicándose a la venta de estos ejemplares y lamentablemente fueron de los afectados en el pasado incendio, pero ya están de vuelta. Tras varios meses de ausencia, volvió el cántico de las aves a los pasillos del Mercado San Juan de Dios. Esa alegría desapareció desde aquel 31 de marzo, cuando el voraz incendio, que se registró al interior del Mercado, arrasó con 270 locales, calcinando comida, verduras, aparatos electrodomésticos y desafortunadamente arrebatándole la vida a cientos de animales. Pues fue feo y a la vez triste, porque la mayoría de los locatarios de aquí perdieron sus locales y pues a nosotros nos tocó también. Casi seis meses después, Carmen y sus pajaritos regresaron al local donde anteriormente se encontraban ubicados. Aún recuerda el pasado 31 de marzo, donde ese voraz incendio le arrebató la vida a cientos de ellos. Pues fue triste abrir el local y ver todos los pájaros muertos, porque pues esperábamos que estuvieran vivos, pero pues ya cuando nos dejaron entrar ya no, ya estaban todos muertos, no aguantaron. Tras la tragedia, meses de incertidumbre y de volver a iniciar desde cero, la familia de Carmen, como otros 269 comerciantes, regresaron a los pasillos remodelados del histórico Mercado Libertad. Pues ya mejor, porque pues bendito Dios, ya tenemos donde trabajar otra vez. Sí tuvimos en la parte de allá afuera, pero pues ya vamos a regresar a nuestro local. Con imágenes de Fernando Chávez, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.